Los arreglos de pago. Ese es el tema que conversamos esta semana con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Semana tras semana compartimos temas importantes en torno a la parte económica, a la parte de su bolsillo. ¿Cómo tener un mayor éxito en cuanto a los arreglos de pago? Don Danilo, ¿cuál es el procedimiento según la experiencia para tener un resultado positivo en este tipo de gestiones? Normalmente, uno cuando busca un arreglo de pago es porque tiene algún problemilla. Se quedó sin empleo por unos días, le redujeron la jornada laboral, hubo un accidente y entonces algo se complicó. Entonces, uno lo que necesita primero es tener claro cuál es la causa de por qué yo ocupo un arreglo de pago. No se vale decir es que, ¿qué salvada? Si yo tuviera que pagar menos, pues sí, a todos nos gustaría, ¿verdad? Ahora, pero tenemos que tener claro eso, porque el siguiente paso es el primero, tener claro cuál es la causa. La segunda es qué le voy a plantear a la entidad financiera, la cooperativa, al banco, a la financiera. Porque ellos básicamente lo que tienen que medir es, por un lado, si yo estoy dispuesto a pagar, lo que se llama voluntad de pago. Y por otro lado, si tengo capacidad de pago, si tengo de dónde pagar, ya sea porque todavía tengo salario, todavía tengo un buen fiador o porque tengo unos ahorros. Don Danilo, ¿qué tan común es que una persona consiga un arreglo de pago para tener solvencia económica, pero esa solvencia la aplique para endeudarse por otro lado? ¿Qué tan común, según los datos que maneja la oficina, puede ser este tipo de comportamiento? No hay estadísticas oficiales sobre eso, pero los estudios que hemos venido haciendo en la Oficina del Consumidor Financiero nos sugieren que debe haber un 10, 15% de personas que lamentablemente tienen esa muy mala práctica, ¿verdad? De que no piden un arreglo de pago para resolver una situación especial, un accidente o una enfermedad, sino que lo hacen, llamémoslo un poco fuerte, pero de una forma un poquito irresponsable, ¿verdad? Porque entonces lo que quieren es bajar la cuota, del ejemplo que mencionaba ahora, de 100 a 70, para volver otra vez a enjaranarse con otra deuda para pagar otros 30, porque de repente quieren otro celular nuevo o quieren comprarse ropa nueva o lo que sea. Entonces, no es tan frecuente como se piensa, pero sí podemos estar hablando de que hay una proporción de gente que peligrosamente tienen esa muy mala costumbre. Y afecta a los que sí quieren pagar y además afecta al sistema financiero, porque en realidad lo que terminan haciendo es engañándose ellos mismos, pero engañando también a una entidad financiera que les presta plata, pudiéndoselo haber prestado a alguien que sí la ocupaba. El arreglo de pago, don Danilo, ¿es la mejor salida ante una situación financiera crítica, ante un endeudamiento crítico por parte de algún costarricense? Depende de la primera pregunta, ¿verdad? Ahora, si es una situación muy momentánea donde yo perdí el empleo, pero yo sé que soy un buen soldador, soy un buen albañil y que rápidamente me voy a colocar, los arreglos de pago no son tan desrecomendados, porque es algo que yo puedo sortear, una situación que yo puedo sortear relativamente pronto. Si se trata de una enfermedad o que tuve un accidente o tuve que dedicarme a cuidar un hijo, un familiar enfermo, puede ser que la situación se prolongue. Ahí sí tiene sentido el arreglo de pago, pero sí, si es por una situación muy temporal, el problema es que el arreglo de pago eventualmente queda indicado en mi récord crediticio. Y entonces eso ya constituye, aunque yo vaya pagando bien después del arreglo, lo cierto es que queda en el historial que yo requerí o me aprobaron un arreglo de pago. Y eso en el futuro las entidades financieras podrían, podrían, no siempre, pero podrían verlo como algo que me convierte en un deudor no tan bueno como Johan, que nunca ha requerido un arreglo de pago. Entonces es un arma que tiene que saber uno cuándo usarla y por qué usarla, porque puede ser que opere en contra de nosotros. ¿Existe aprovechamiento de entidades financieras en torno a los arreglos de pago? En el sector regulado de bancos financieras, cooperativas que están reguladas por la SUGEF, no creo que sea muy inteligente, porque si en algunos casos cierto tipo de arreglos le requieren a la entidad hacer una provisión, y hacer una provisión es rebajarse de sus utilidades para hacer una reserva de esa plata, porque un arreglo de pago podría ser interpretado como un crédito que tiene un mayor riesgo que un crédito que no tiene arreglo de pago. En las entidades que no están reguladas, sí podría ser, lamentablemente, tengo que reconocerte Johan, que sí podría ser una peligrosa medida para tratar de retenerme como cliente y seguir ganando intereses. Pero en las entidades reguladas lo veo muy poco probable porque no sería algo muy inteligente. Don Danilo, con la experiencia suya, con la experiencia de la Oficina del Consumidor Financiero, ¿cuál es el mejor consejo, la mejor recomendación en este momento para el amigo o la amiga televidente que nos está viendo y que está a punto de tomar una decisión de buscar un arreglo de pago? ¿Cuál es esa recomendación que usted hace? Bueno, la mejor manera de evitar tener que caer en arreglos es preguntarse muy bien si necesito el crédito. O sea, cuando ya uno está montado en un crédito, puede ser que requiera algún arreglo. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es cómo hacer para que este crédito que voy a tomar saber que muy probablemente lo pueda atender para no requerir arreglos. Y si requiero un arreglo, el mejor consejo es apenas tenga problemas o alguna posibilidad de que se vaya a atrasar, acuda a la entidad financiera. No se espere, no se aguante, no espere un milagro, porque muy probablemente la entidad financiera va a estar más dispuesta al puro principio del problema a ayudarle que se acude en un momento ya más atrasado del crédito. Ese es el mejor consejo que podemos dar. Gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero. Esta semana tocamos el tema del arreglo de pago. Ojalá le haya servido esta conversación.